Con la asistencia de los niños de la Asociación de Baloncesto Indígena de México, se realizó un desayuno en donde congratularon su campeonato en Aguascalientes. Los niños triquis, como son conocidos en el país, viajarán al Estado de México el miércoles 20 de noviembre para participar en el tradicional desfile. Cabe destacar que el fundador y entrenador de la BIM, Sergio Zúñiga, ganó el Premio Nacional del Deporte al Mejor Entrenador con los gigantes de la montaña. El premio lo recibirá de manos del presidente de México, Enrique Peña Nieto, una medalla de oro ley 0.900, una roseta, un diploma y un cheque por 675.350 pesos el próximo 1 de diciembre en la Residencia Oficial de Los Pinos. Para MVM Deportes, Jair Toledo.